Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 en punto, hoy es 5 de mayo del 2021, voy saliendo de la población del tejero, estado Monaga, departamento Monaga, Venezuela, aquí voy por una carretera muy transitada del tejero hasta la ceiba, esta carretera es muy, pero muy peligrosa, peligrosa en el sentido que es muy angosta, y aparte de lo angosto, es, tiene muy, una cuneta muy peligrosa, aquí vamos, que paisaje tan bello, está aquí Callagua, mira el tiempo Un cari cari, se llama ese pájaro, cari cari Que tuvieron razón, que andabas en la sede equivocada Recuerda que los caminos que llevan a dos horas, uno con dos y al invierno, y el otro a la ciudad Camino hacia Jerusalén, se oye José llamando Quizás me preguntas bien, si vos, Señor, no he escuchado Es el Espíritu Santo que aún, está llamando Venezuela, Dios te bendiga Venezuela, Dios saque a Venezuela de este atolladero, de este virus maligno Aquí voy a llegar a un caserío llamado La Ceiba De La Ceiba, voy a caer a kilómetro 52, y del kilómetro 52 llego a Barcelona, estado Anzuategui, Venezuela Aquella persona que quieran suscribirse pueden darle a la campanita, me pueden buscar en mi canal Viajando con Arquímedes Carrizo por toda Venezuela, en 22 Ruedas Señores, muy buenos días, Dios les bendiga, hasta luego